WI.U. GAMEPLAYS Hola a todos, ¿qué pasa zagales? Bienvenidos de nuevo a WI.U. GAMEPLAYS con otro gameplay de nuestro querido, amado, deseado, idolatrado y... super, no sé, qué más decir, de Legend of Zelda de Wind Waker HD. Bueno, vamos a continuar la partida. Hacía días que no jugaba y tenía ganas de Zelda, ¿vale? Estoy aquí en la Torre de los Dioses, tenía ganas de Zelda, pero es que llevo una semana de mucho jaleo. Habréis notado que no he subido tanto vídeo como normalmente hago. Me ha costado, ¿vale? Llevo una semana de que, aparte del trabajo, he tenido que hacer cosas de gestiones, de coche, yo que sé, un montón de cosas y la verdad es que lo he notado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo estaba... Vale, ya podía yo venir por aquí. Creo que sí. Vamos a ver... ¡Eh! ¡Leche! Venga, sube, sube, sube antes de que baje... ¡No! Lo sabía, digo, va a bajar el agua antes de que me dé tiempo a engancharme. Bueno, estábamos en la Torre de los Dioses, esta torre de aquí, y había una zona que no conseguía pasar. ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que me ahogo! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Pobrecillo, pobrecillo! Hay una zona que no conseguía pasar, creo que era esta de aquí. ¿Es posible? ¿Es posible? ¡Ironnow! ¡Ironnow! ¡Uy! ¡Que me pilla! Vale. Ahora saltamos de... Plataforma, plataforma... No recuerdo bien si estaba por aquí, creo que sí. Sí. Vale. Esta zona, ¿vale? Voy a ver si aquí hay un corazoncito. Eh, busco un corazoncito. Dame un corazoncito. Bueno, es igual. Ya tenía puesto esta estatua aquí, ¿vale? Y luego se me abría esta sala y tenía que volver con otra estatuilla. Vale. Y... ¡Ostras! Vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Muere, muere! Bien, bien. Un corazoncito. Bueno. Yo tenía que cruzar hasta allí, si no me equivoco. ¿Vale? Así que vamos a intentarlo. Venga. ¡Uy! Que no llego. Venga. Fuera, monstruo. Venga, estos ya nos los hemos quitado de enmedia. Y aquí... Efectivis Wander. Eeeh... Tenía que cruzar hasta allí, si no me equivoco. Aquí el cual. Muy bien. Vale. Ahora aquí... Tenía que... ¡Eh! Que me he equivocado. Que me he equivocado fuera. ¡Come on! Y llamo la estatuilla esta. ¿Vale? Y yo es que no había caído. Que claro, yo he aprendido la melodía de la voluntad. Que con esa melodía... ¿Cómo te diría yo? Digamos como que tomo la voluntad de criaturas. Vale. Yo ahora voy a tocar la melodía. Y no me acuerdo cómo era la melodía. Vale. La melodía de la voluntad es... Vamos a ver. Tengo que poner cuatro. Y era izquierda, centro, derecha, centro. Y ahora tomo la voluntad de la figurita. Y con la figurita... La estoy manejando. Cruzo. ¿Vale? Perfecto. Y ahora dejo aquí la figurita. Y yo cojo y vuelvo a pasar con el gancho. Gancho. Engánchame. Listo. Venga. La cogemos. Salimos de aquí. Esta figura la tenemos que poner aquí, si no me equivoco. Efectivo y wonder. Muy bien. Pues esa figura la dejamos ahí. ¿Vale? Y ahora hago lo siguiente. Ahora. Vale. Yo vengo por aquí. Y voy a ver qué tengo que hacer por esta zona. Uy. Esto tiene pinta de monstruo. Pues sí. Creo que va a ser de monstruo. ¡Ostras! Toma, monstruo. ¡Aco! ¿Eh? Ahí la llevas. Vale. Está claro que le tengo que dar ahí en la espalda. En esas cosas. Ahí la llevas. Eh, toma. Te he quitado la armadura. Eh, me ha dado, me ha dado. Toma. Lo voy a matar, lo voy a matar. Poco a poco. No muere. Ahora. Bueno, ya lo he matado. ¿Vale? Me ha dado ahí. Me ha dado un cofre o algo. Sí. Esto va a ser el arco. El arco. Por favor, que sea el arco. Quiero el arco. Quiero un arco. Un arco. Que dispare flecha. Flecha. Vamos a ver. Venga. El arco. El arco. ¡El arco! Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya tengo el arco. Ya puedo disparar flechas. Y tengo para llevar 30 flechas. Bueno. Eh... ¿Qué voy a hacer? Equipármelo. Por supuesto. ¿Y en dónde me lo equipo? ¿Dónde el... El bumerang? ¿O dónde las bombas? ¿Dónde el bumerang? A ver. Vale. Lo apunto. Va, ok. Y con esto lanzo flechas. Perfecto. Ok. No puedo coger las flechas de nuevo. Así que... Me voy. ¿Esta espada la puedo coger? ¡Ostras! Dios mío. ¡Qué pedazo de espadón! ¡Me encanta! Bueno. Esto es lo que yo necesitaba. ¿El arco para qué? Diréis. ¡Ostras! Lo primero para matar a... Bueno, para matar no. Muy bien. Vamos a ver. Venga, uno menos. Y otro menos. Ok. Vale. ¿Ahora qué tengo que hacer? Vale. Esas plataformas yo cojo... Y me tengo que subir en ellas. Muy bien. Venga, vengo aquí. Cojo mi amiga la figurita. Eh... ¡Uy, que por poco la cago! ¡Uy, que por poco la cago! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Bueno. Pues listo. Ya he traído a esta otra figurita hasta la plataforma. Y ahora va a arrancar aquí y va a subir. ¡Bueh! Se va a por la baile, por lo menos. Bueno, pues ya tenemos otra. No sé si tengo que ir a por una tercera o eran dos solamente. No me acuerdo. Voy a ver. Pues van a ser tres. Bueno. Rompemos las vasijas. Que no me gusta dejarlas así. Bueno. Pues sí, van a ser tres. ¿Veis? Aquí hay otra plataforma a la que voy a tener que poner otra figura. Imagino. Ahí va. Bueno. Creo que voy a tener que hacer lo siguiente. Que es venir por aquí. Y esto, ¿a dónde me lleva? Uy, va la leche. Esto me lleva a una zona. Vamos a ver. Arco. Arco. Vale. Vale. ¡Ah! Me he caído. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Joder! Me ha tirado la perra. La cadávera perra. Voy a intentar quitarme las primero, ¿no? Porque si no, esto va a ser una locura. A ver. A ver. Que no le doy. Bueno, mira, paso porque si no voy a gastar todas las flechas. ¡Pero bueno! Bueno, por lo menos la habré matado ya, ¿no? Bueno, aquí hay un cofre. Que imagino que será una llave. ¡Correcto! Porque recuerdo que en la sala en la que yo venía antes de aquí había... Vale, vamos a ver. Ok. Eh, ¿allí ni nada? Eh, espérate. Vamos a ver. ¡No! Vale. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! Pero... No me puedo dar. Es decir, le doy y no hace nada. Venga... ¡Vamos! No sé por qué estoy tirando por aquí. Porque aquí parece que no hay nada. ¡Ay! Por poco. Pues no. Aquí parece que no hay nada. En fin. Voy a hacer una locura. ¿Vale? ¿Qué es? ¡No! Bueno, esa locura era esta. ¿Vale? Que es tirarme. A riesgo de matarme, como he conseguido. ¡Eh! Allí hay para poner bombas. Pues vamos a poner una bomba. ¿Puedo subir aquí? No, no puedo subir aquí. Vale. No pasa nada. No pasa nada. ¡Zagales! ¡Vlechas! Aquí no me da nada. Vale. ¡Oh! A ver, un segundito. Bueno, venga, a ver ya. Y así me lo quito ya de en medio también. Porque es más pesado que Matusalén. No. Ahí no tengo que tirarlas. Bueno. ¡La leche! ¡Pero bueno! ¡Me voy a quedar sin bombas! ¡Joder! Es que no le doy con el tiempo justo. A ver. ¡Ahora! ¡Hombre ya! Vale, esta puerta, ¿dónde me lleva? Bien, bombas. ¿Por qué no me das nada? ¿Otro? ¿Otro monstruo? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Examinar! Está inscrito el símbolo del viento. Vale, o sea que tengo que tocar aquí el símbolo, la melodía del viento. Vamos a ver. Ahora. ¿Y qué haré? Vale, se me abre aquí un cofre, imagino, ¿no? Muy bien. ¡Hoy va! ¡La leche! ¡Ah, no! Les tengo que tirar una bomba dentro. ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Ese va a estallar de un momento a otro! ¡Chimpón! ¡Ay, bomba! ¡Venga! ¡Fuera, fuera, fuera! Muy bien. ¡No! ¡No! ¡Ostras, colega! No he muerto de puro milagro. Yo, en serio, tengo un problema con la dislexia de los botones. A ver, aquí me van a dar el mapa, seguro. El mapa. Es un mapa del tesoro. Vale. No es el mapa de la mamorra, pero es un mapa. Bueno, volvemos por aquí. Volvemos, volvemos. Subimos. Vale. Yo si quiero subir ahí, lo primero que tengo que hacer es bajar... Esto. ¡Ay, no, 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 no! Porque se vuelve a nivelar. Vale. Pero no pasa nada. No pasa nada, muchacho. Eh, que licuado. Eh, no tengo que poner dos. Para que pese más que yo. Vamos a ver... Ahora. Ahora pesa más que yo. Perfecto. Bueno, a ver qué nos encontramos ahora. Eh, ¿esto qué es? Vale, ahora puedo llamarlo... No, no puedo llamarlo. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Vale, 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 vale. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Recordáis que tengo una hoja con la que puedo planear? Pues la voy a usar. ¡Qué bien! Ok. Lo llamo. Fenómeno. Vale. Ahora... Lo controlo con la melodía de La Voluntad. Vamos a ver... Muy bien. Ahora imagino que a la estaturilla esta no le afectará esto. ¿Veis? Lo dejo aquí. Y se para eso. Ok. Ahora me recupero. Yo vengo por aquí... Y la cojo, chavales. La cojo. Bueno, pues... Vamos a ver... Claro, ahora lo que tenemos que hacer... ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡Hoy va! Bueno, por lo menos he caído en el agua. ¡Listo! ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Venga! Por fin. Voy a hacer una cosa... Que es poner... No uno. Ni dos. Sino tres estatuillas. O cuatro. Mejor voy a poner cuatro. ¿Por qué? Porque ahora cuando suba... ¿Vale? Cuando coja la otra... Que tiene vida... Esa que me sigue... Pues... Voy a pesar el doble. Entonces, de esta manera... Me aseguro... De que cuando me suba yo... Y la estatua... Pues no va a pasar nada. Ni nos vamos a caer... Ni nada. Venga. Bueno, cojo la estatua... ¡Listo! Bueno, a ver... ¿A dónde vamos? Y ya estamos aquí. ¡Fenómeno! Creo que ya las tengo todas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues... Algo ha pasado aquí en el medio... Y voy a intentar... A ver, yo... Sobre todo... Necesito corazones. Bueno, bombas también. Pero es que me hacen falta corazones. Como este. A ver si aquí encuentro más. ¡Qué fatalidad! Bueno, pues... Ya estoy aquí. A ver a dónde me lleva esto. Aquello de allí no mola. Aquello de allí no mola. ¡Ostras! Que estoy rodeado. Vamos a ver. Bueno. Vale. Tengo que poner tres. Tengo que poner... Tengo que poner... Uno aquí. Vale. Otro por aquí. Muy bien. Claro, y si yo me pongo en este... Se para. Pero sí. ¡Uy! Ah, pues mira. Se ha desactivado. ¿Esto va a ser la llave de la mazmorra final? ¿O de la sala final? Pues sí. La gran llave. Abre la sala del jefe que acecha desde algún lugar de la mazmorra. Abre la pantalla del mapa y búscala. ¡Ostras! Vale. Lo he separado. Pero... Lo he separado. Pero a lo mejor necesito ahora... ¿Unas bombas? Pues... Parece ser que no. ¡Ostras! Que vuelven. Que vuelven. ¡Ahí va! Se han quedado ahí pillados. Vale. Vamos a ver... La leche. ¡Joder! ¡Ah! Vale, vale, vale. Es que tienen algo detrás. Vamos a ver... Ok. Vale. Ahora explotarán. ¿Y se me abre aquella puerta? Sí. ¡Ja, macho! ¡Qué fucking crack! ¡No! ¿Pero por qué me acerco aquí? Ay, espérate. Tengo una... Esto... A ver... Esta es la sopa de la abuela. Que la sopa de la abuela decía... Preparada por la abuela. Dos porciones. Devuelve por completo la vitalidad y el poder mágico. Además duplica el poder de ataque hasta que sufres daño. Vale. Bueno, si veo que voy a morir, me la tomo. ¡Eh! Un pajarraco. ¡Mueee! Vale, ahora tengo que subir hasta lo alto de la torre. ¡Pero bueno! Mira, en serio. ¡Pajarraco, dame corazones, hombre! ¡Hombre, corazones! ¡Una pluma! ¿Y para qué quiero una pluma? ¿No puedo pasar? ¿Que no puedo pasar? ¿Qué tengo que hacer? A ver... No sé qué tengo que hacer. ¿Será tirarle una bomba? ¡No! ¡Oh, macho! ¡Qué fracaso! Pues no. A ver... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, por lo pronto... Voy a guardar. ¿Vale? ¿Quieres guardar? Sí, guardar. Y diréis, ¿por qué va a guardar? Pues muy sencillo, porque voy a parar este gameplay aquí, porque voy para 30 minutos y tampoco lo quiero hacer muy largo. Bueno, yo voy a seguir la partida, pero para vosotros va a haber un corte de gameplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué pasa, zagales? Si habéis disfrutado con este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, darle a like, compartir el vídeo o agregarlo a favoritos.